Noticias del Poder Informativo quince noventa de Radio Perla siete de la mañana cincuenta y dos minutos rápidamente pasamos a informarnos desde Colombia cadena de noticias desde Bogotá Colombia nos tiene informaciones noticias importantes desde Colombia Panorama Nacional Noticias RPTV dirige Daniel Muñoz Hola que tal un cordial saludo para todos ustedes bienvenidos a este Panorama Nacional de la Agencia de Noticias RPTV para hoy martes 16 de junio del 2020 soy David Parra y para mí es un gusto estar con todos ustedes En otra información la Auditoría General de la República advirtió sobre hallazgos e irregularidades que han encontrado en los contratos que buscan mitigar la pandemia de COVID-19 en el país al organismo de control le llamó la atención los sobrecostos e implementos básicos de bioseguridad por ejemplo el costo promedio de un tapabocas n95 es de 20 mil pesos pero en la ciudad de Mocoa se adquirieron 100 a un precio unitario de 48 mil pesos en otro ejemplo en Villanueva se compró una cantidad similar pero con un valor de 27 mil pesos y en el municipio de Leyva se adquirieron a 24 mil pesos es por esto que la Auditora General de la República la doctora Alma Carmen Sarazo hace un llamado a los entes de control territoriales para estar muy atentos a todos los movimientos de la contratación en el país es absolutamente inaceptable que gobernante y servidores públicos que son quienes deben estar en momentos como estos del lado de sus comunidades proporcionando ayudas y soluciones para los sectores más vulnerables se aprovechen de la emergencia y sean los primeros saqueadores de los recursos con los que deben atender la crisis y es por eso que la Auditoría General de la República hace una invitación a todos los ciudadanos a que participen en las veedurías ciudadanas para así ser todos responsables y cuidar los recursos de todos los colombianos y hasta aquí este panorama nacional de la agencia de noticias rptv soy david parre para mí fue un gusto estar con todos ustedes hasta pronto